Después de que se mencionara que la actual administración municipal comienza el año con diversos pasivos en sus cuentas, es decir, costosas deudas que se tendrán que pagar en este año, y donde una de ellas es una deuda por 500 mil pesos de una demanda interpuesta por los neveros que fueron retirados del jardín principal hace unos años, el presidente Juan Rendón menciona sobre el tema. La demanda más fuerte es por un puesto de nieves que se retiró en la anterior administración y está generando este recurso. Se dictamina y se falla en contra del municipio, y esa es la más fuerte, que es alrededor de 500 mil pesos por daños ocasionados en este periodo. Es por el retiro de este puesto. También de su hijo está en ese tenor una reinstalación, salarios caídos y demás de un mal despido. No hay de otra, o les pagamos o les pagamos. Dice Juan Rendón, quien mencionó, esto fue por no tomarle atención a este caso en la pasada administración. Lamentablemente fallaron, no fueron atendidos por la anterior administración, estamos ya condenados al pago. ¿Qué pedimos nosotros? Nos pegó un fin de año, ustedes recordarán que estábamos también cierre de ejercicio, presupuestos y demás. Pedimos una ampliación de plazo al juez para revisar cómo íbamos a ponernos de acuerdo con ellos en el pago. Ya no tenemos más que pagar lo que no fue atendido en su momento. Y a por último, el presidente municipal nos dice en qué lapso se tiene que pagar esta deuda con los neveros afectados. Nos dieron 20 días, los últimos días de diciembre, a mediados de este mes se tiene que complementar. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri.